bienvenidos al canal del último hito kid y bienvenidos a una nueva serie en este canal luego de haber completado la trilogía de grand theft auto 3 grand theft auto by city y grand theft auto san andreas vamos a dar el próximo paso en el camino a gta 6 comenzando grand theft auto 4 la edición completa este es un juego que salió en 2008 pero yo nunca he jugado así que va a ser la primera vez que me voy a estar adentrando en esta aventura lo vamos a completar al 100% la historia principal y las dos expansiones la balada de gay tony y los perdidos y los condenados así que aquí vamos a comenzar este ejemplo ya saben que si este vídeo es de su grado pueden dejar un like un comentario suscribirse y activar la campana de notificaciones y sin más que decir vamos a comenzar a ver qué tal nos va iniciando una nueva partida por cierto a los primos bellic bellic la primera misión este ya saben que pueden checar los gameplays de grand theft auto 3 vice city y san andreas en mi canal vaya que papi ha vuelto regresamos a liberty city desde el 3 o sea si jugaste este juego en su día de lanzamiento por varios años para mí ha sido solamente unos meses pero es emocionante volver a esta ciudad pero es emocionante volver a esta ciudad pero es emocionante volver a esta ciudad es la tierra de oportunidades siempre me quería hacerla bien en un buen lugar tener un bebé, una casa, vivir un sueño vivir un sueño como mi esposo ¿oh sí? sí, él tiene la ley casa, mujeres, caras, partidas él me escribió en estas e-mails wild y después llegué a los próximos 7 meses con la gente y me olvidé ¿diamantito? liberty city ojale todavía salga la que salía en el 3 mico dijeron que se llama ¿verdad? grand theft auto 4 perdón tururú 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 el tengo que subirle el brillo casi no se ve nada es el carro que nos va a dar al principio lo vamos a robar porque todos los gta siempre empiezan manejando Nico ¡Oh! ¡My cousin! ¡No puedo creer que estás aquí! ¡Bienvenido a América! ¡Bravo, Barazzaro! ¿Qué? ¡Bien de ver a ti, hermano! ¿Qué? ¿Te olvidaste nuestro idioma? Eh, Capuzzi? ¡No puedo creerlo aquí 10 años! ¿Puedes hablar inglés? ¡No puedo creerlo en inglés con el bingos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Bien de mi serbiano! ¡No puedo creerlo en tu cousin! ¡No puedo creer que te hiciste! ¡No puedo creerlo! Tengo que decirte... ¡Has visto la noche la noche! ¡Dos mujeres! ¡La tierra de oportunidad! ¡Craig Arbutont! ¡Y Jeff Rosa! Entrando desde el principio del primo ¡No puedo creerlo en el bingos! ¡Un bingos! ¡Mas gás en sus manos! ¡Me he llegado a la ronda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos a tener que ir por el mundo, por algún lugar! ¡Vamos, hermano! ¡Ya tienes que salir! ¡Vamos! Le dijo la frase de Ronnie Coleman ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Niko Bellik! ¡Es este hombre maldito! ¡Barejos! ¡Roman, vamos, vamos! ¡Toma la manchina! ¡Sí, la manchina! Claro, tú deberías usarlo Quizás yo debería. Empezamos manejando Suscríbanse Taxi derrubado Voy a aplicar la que aplicaba en los juegos anteriores Voy a dejar que acaben los diálogos antes de llegar a los puntos de destino Pulsa R2 para acelerar y L2 para frenar Vamos a seguir el caminito Estos tienen que ser los consejos de sigue la línea amarilla El icono de amarillo es el punto al que vamos R1 para freno de mano o X Aham Oh aqui põe as cabellas luzes Ha 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 Cousin, ha sido demasiado largo They're horse challenge You should have come out earlier Think of all the girls you've been missing out on Our country has women too Yes but only locals Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians Vamos a ver qué va a ver. Bueno, acabamos los diálogos, vamos a llegar aquí, a nuestro destino. O sea que no hay mansión y empezamos con las mentiras. Grand Theft Auto son los juegos de las mentiras y las traiciones. O sea que probablemente este es el que no va a traicionar. Vámonos, hazlo a casa, lo que es mío es vosotros. ¡Tengo él! Un poco mejor, si le pagas un rente, no me preocuparía. Oh, no. Oh, no, no. Cosa. Es muy bien verlo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No necesito cambiar de manera. Así. 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 Puras mentiras. Puras mentiras. Puedo venir aquí y la única cosa que es grande sobre tu vida es los coquillitos. Es cierto. Tengo los coquillitos. Tengo los coquillitos. Tengo los coquillitos. Tres el coquillito, tío. Ok, soy un coquillito, pero tienes que admitirte que tengo la mejor línea en la bolsía que has ever hecho. Sí, esto lo sé, a*****. Ha, ha, ha. Nunca me has dicho nada. Ha, no. No. ¿Qué significa, no? No, nunca te has dicho nada. Otra vez. Oh, misterio. Estrante y exótico. ¿Qué ha sucedido? ¿Captain te hizo embarazada? ¡Te confundí! No, no. No es nada así. Los coquillitos estaban bien. Fue antes de eso. Dos cosas. Y recuerdan. Durante la guerra. Hacemos algunas cosas malas. Y cosas malas sucedieron a nosotros. La guerra es donde los jóvenes y los estúpidos son tritados por los viejos y malos en matar a los demás. Yo era muy joven. Y muy angustiado. Y tal vez era una excusa. ¿Roman? ¡Roman! ¿Estás dormido? ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¿Cuál es el tiempo? ¡Dalga! Tengo que ir al cabrón. ¡Está en la shift! ¡Poof! ¡Dalga! ¡Dalga! ¡Tiene como un rat! ¡Niko! ¡Tengo que ir! ¡Va a visitarme! ¡Va a visitarme en el cabrón! ¡Es fácil! ¡Adi la puerta, ¡Va a la izquierda! 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 ¿Becky Blue? ¡Blad! Vlad Este Vlad Va a ser el jefe De este O sea no es el millonario que le Hizo creer a Nico El icono intermitente de la casita del radar Demuestra la entrada de este apartamento Aquí puedes guardar La partida Dormir en la cama guardará la partida Y hará que pasen 6 horas Este icono intermitente R en el radar Muestra donde te has de reunir con Roman Pues vamos Ah le quitaron el De los anteriores Puntos negativos Puntos negativos Vamos con Roman Puedes guardar cualquier vehículo en la plaza de aparcamento De tu piso franco Aparca el coche ahí Y baja El coche se quedará ahí Por si quieres usarlo Para reponer tu salud Visita a los vendedores de comida rápida Como los puestos de perritos calientes Que hay por toda la ciudad El círculo que rodea el radar Representa tu salud Y el blindaje corporal La parte de la derecha es el blindaje corporal No tengo nada de blindaje corporal Mantén pulsado X para correr Y pulsa X rápidamente para sprintar O sea que vamos Pulsa triángulo para salir de un vehículo O entrar en él Pero no hay vehículo Hay que recordar que cuando uno comienza GTA Eres el samaritano ejemplar Eres el ciudadano Que respeta todas y cada una de las leyes Habidas y por haber Así que no vamos a romper la ley Por lo pronto vamos a correr Hasta donde está el primo Roman Que me imagino que no está muy lejos Y si está muy lejos Ahorita hacemos un pequeño cortecito No sé si Nico se canse Ya corrió más de que lo que corría Mi estimado y querido Tommy Versetti En el Vice City Porque Tommy corría como 10 metros Pulsa L1 para comprar perrito caliente creo Llegamos a la oficina de los taxis Nos atravesamos Cero miedo No tenemos miedo a nada Llegamos Y vamos a estar haciendo Ahora si Camino hasta la señal Para activar la misión La Eh Segunda misión del juego It's your call Es tu llamada Malory Malory Se ve muy amarillo Blas ¿Qué haces? Un senso divertido de humor. Ho, ho. Estoy llorando. Te daré el dinero. Lo sé. Y Roman, diga a este mierda aquí, si no me parara de mirar, tendré su cabeza cortada y poner un film en el internet. No provoques al prota. Oh, bueno. Bien. Sí. Fantástico. Dice lo que te gusta, pero al menos ese hombre sabe cómo hablar con una mujer. Uhhh. Sí, él es un hermoso. Vamos, Nico, vamos. Ya no le gustó a nuestro Roman. Te veré después. Tengo que llevarme a mi colega un poco más. Llegué a él. Ya no le gustó que le hablara así a Mallory. Nico, nos conduces a un Star Hardware en Dillon Street. Sube al coche de Roman. Vamos a Dillon Street. Lleva a Roman a la ferretería. Hola, chico. ¡Vamos! 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 Cuando he jugado este juego, tengo suficiente dinero para pagarlos 10 veces! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos a llegar al objetivo. Nico, esperame aquí mientras que me lo voy a limpiar para limpiarlo. ¡Dónde está, casi olvidé! Te estoy dando mi viejo teléfono. Mi nuevo número está ahí. Si me llamaste si algún albanista se salga en algún deuda blanco beige. Esos son los chicos a los que le doy dinero. El icono encima del radar te informa que se ha añadido un contacto a tu teléfono, Roman. No te muevas del coche y vigila por si aparecen los prestamistas. Cuando estás en el coche, usa R para mirar alrededor. Estaba diciendo que el juego se ve bastante amarillo, pero es que en la época que salió este juego, todos los juegos se veían así. Un chart de uno se veía muy amarillo, hasta en el dos es cuando ya le acomodan los colores. Resistance 1 y Resistance 2 igual se veían amarillo. Pulsa X para responder o círculo para rechazar la llamada. Está tan quieto aquí, Roman. ¿Estás ganando? ¡Molente, recida! No te preocupes, estoy obteniendo tantas bolitas como un AK. Durante una llamada pulsa abajo para saltar una línea del diálogo o círculo para colgar. No hay nada. No hay nadie. Hay un taxi. Me pregunto si también habrá misiones de taxista en este juego. Vamos a hablarle a Roman. Arriba para sacar el teléfono. Y luego X. Agenda. Roman. Ahí está. Corre, Romy. Corre, Romy. Písale. Se maneja algo curiosito en este juego. Despista a los prestamistas y lleva a Roman al local de taxis. Y con los rojos son enemigos. Mantén pulsador de R3 para mirar atrás, Simón. Bien, chico. Les perderé. Saldaniré, Takotesco. Justo como en los antiguos, ¿eh? En los antiguos, nosotras tomábamos bombas, no las huesas. Puedo. Dejame los comentarios divertidos a mí. Mal manejo. Vuelta aquí. Diálogo que termine. Ya manutención, viejo. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, no, 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 no. Creo que ya acabaron. Vamos a llegar. Estamos aquí. ¿Te gustan tus teléfonos? Quizás un día obtienes una alta cualidad premium. Entonces, ya te has hecho. Solo puedo. Nos vemos luego, hermano. Y ahora tenemos que avanzar a que en cualquier momento puedas hacer cambios al perfil de tu teléfono, puedes personalizar el tipo de tono y el tono de llamada. Vamos a esperar otra llamadita, porque no hay nada disponible. A ver, vamos a avanzar poquito, a ver si se activa algo, lo que les digo, completamente nuevo en este juego, oh ya se activó la R de nuevo, vamos a regresar, próxima misión con Roman, pulsa triángulo para saltar de un coche en marcha. A ver, ha recibido un mensaje de texto, se indica con un icono sobre el radar, el icono te informará cuando recibas un mensaje de texto. Roman, a ver, teléfono. Para leer mensajes de texto, saca el teléfono pulsando arriba, puede darle un mensaje de texto pulsando X mientras se ve el icono de mensaje. Mierda, necesito ayuda, ven al local deprisa, tío. Los mensajes de texto que tengas sin leer se representarán por un icono de sobre debajo del radar. Tres son multitud, tres son multitud. Oh, come on daddy, what's your problem? I don't have problem, you do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, eh? He's not my friend, he's a lawn shark. Stop this! What am I? Who are you? Get out of here. What? What? My arm! Oh! What about you? Help me! Come on, su fuck. Lengar, help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in bricks? Extraño. What did you do? He was going to kill me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! A$%&! Shut up! Oh great! Mallory! Hey! Beautiful! How fast to change the tone of voice! Yeah! Great! Uh... Listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um... I can't do it. Nico can do it. And... Well, why would you want me then? But... Well, screw you then! Great girl! Can you do me a thing? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Huff Beach subway station? Yeah! Take the cab! She's got a friend with her! Maybe someone you can date! Fuck you! Man! Look at this crap! Make a filter of everything! You can change the radio... You can change the radio. You can change the rock. Liberty rock. It's a bit curious. This game. Y luego como que agarras mucha velocidad Y el freno es malísimo No sé si nos den una barra Como la que tenía CJ Que entre más Estemos manejando Vayamos a manejar mejor Estaría bastante bien Aquí es donde tenemos que llegar A la estación Pulsar E3 para tocar el claxe Y llamar la atención a las chicas Vamos a Mohawk Avenue Llévala de vuelta al piso de Michelle Al piso No exactamente lo que esperaba Nico, ¿sabes qué? Necesitas alguien para mostrarles un buen tiempo Michelle, ¿qué es tú? Mallory, no te lo dices Vamos a ver, chicos Estas dos sonidos, eres adultos Haz un número, Nico Hey, me gustaría verte otra vez, Nico Te pareces como ese tipo de chica Quiero conocer Te pareces como el barco de abajo, Nico Un hombre como tú Debería tener nuevos amenazos Creo que se ve bien No creo que ni siquiera de esas cosas En el viaje ¿Cómo vas a impresionar a una chica clásica como Michelle? Estoy fácilmente impresionada Sé lo que estás, sweetie Y yo simplemente no entiendo Buena onda, Michelle Buena onda A ver, llegamos aquí al piso de Michelle A su casa, a su apartamento Sí, gracias Dime una llamada a veces Te vemos pronto, Michelle El galán italiano Román, llamando Se abre un icono, ¿no? El radar Cousin, me dejé las chicas El amigo me dio su número Pero no creo que Mallory Me gusta mucho mis vestidos Y hay un lugar para ti Está en Mohawk Los chicas van a comprar algo Un poco más Para el siglo XXI Vamos a comprarle ropa a Nico Son como cuando empezamos el San Andreas Que compramos los colores de Grove Street El icono de la camisa representa una tienda de ropa Visítala cuando quieras para comprarte ropa nueva Que se note los problemas que me está dando El carrito Perroski me dijo ese güey A ver, llegamos a la tienda de ropa Fuera Dice, puedes comprar ropa en las diversas tiendas que hay por toda Liberty City Puedes comprar cada artículo que haya en muestra Para comprar la ropa Camina hasta el artículo Eh, vamos a pausar aquí A ver qué compramos Ahí está el nuevo atuendo de nuestro Nico Vamos a salir de la tienda Ya nos quedamos sin dinero Michelle, guardando contenido No apagues el sistema Román Hey, Román La tienda de ropa La tienda de ropa Deberías definitivamente Deberías seguir conmigo ¿Puedes marcar un objetivo en el mapa y aparecerá la ruta GPS? Pero ahora no me sale nada Pulsada Start, pague el menú, pausa en la pantalla del menú, marcar un objetivo y aparecerá la ruta GPS que ya se ha dado en el mapa Bueno, volvemos a lo mismo No hay... Nada Michelle Contestamos Hey, Nico, soy Michelle Nos reunimos con Mallory, Román Mi hija de ropa Recuerdo ¿Qué tal, Michelle? No normalmente hago esto, pero pensaba que probablemente estaría bastante soledad Hablando de la ciudad de Liberty City y todo ¿No normalmente lo haces? No te haces esto fácil para mí, ¿no? Ok Estoy preguntándote a salir a un date Estoy desculpado, todavía no estoy acostumbrado a cómo cosas funcionan aquí en América Un date sería bueno Estoy enfermo de estar acostumbrado con Román todo el tiempo ¿Cómo se va a pegarle a ti de tu apartamento? Eso suena bien Nos vemos pronto ¿Dónde está la Michi? Ahí está Ya salió la M, vamos por ella Cisco Street Román Eh, primero venimos con Michelle Es la misión que se activó primero Entonces vamos a estacionarnos por aquí Primera cita Y a ver qué tal Al pasar tiempo en Liberty City harás amigos y conocerás a novias Podrás hacer una multitud de actividades con esta gente Como comer Como comer Chalala, chalala Comer Participar en juegos o asistir a espectáculos de cabaret o comedia Cada amigo o novia tendrán actividades que les gusten más y otras que les gusten menos Esa le debe gustar a Román por los 36 sabores que nos dijo al principio Hay que cantar al ritmo de la canción aunque no me la sepa para que no me pongan el copyright Muchos de tus amigos tienen habilidades especiales que usarán para ayudarte si les cae lo suficientemente bien Estas habilidades abarcan desde entregarte armas a darte bombas controladas por teléfono Que te permitirán llegar hasta los objetivos más escurridizos Como la que le hicimos a Chiyungo Como se llamaba el de Hasta Nunca Marrano en el 3 Así le hicimos, le pusimos a la bomba ¿Quién es? Dice Michelle que no está ¡Vamos! Hola! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a con vosotros en un minuto! ¿OCD o algo? Oh. Entonces, ¿dónde me llevas? Uh... Te ves bien. Oh, gracias. No tengo dinero porque me lo gasté todo en la ropa. No, no. Estoy nuevo aquí. Pensaba que podíamos ir a la... Funfair. Sí, genial. Vamos. Me encanta la Funfair. En realidad, lo llamamos... Carnival aquí. Uh... ¿Qué haces? Entonces, Michelle. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Vamos, te lo pregunté primero. Me gusta mantenerse activa, supongo. Esportes, trabajando, cosas así. Pero me gustaría saber sobre ti, pero. Ver los lugares en que te hablas. Sí. Me encanta eso. No andamos en lugares tan buenos como para que sepas lo que hacemos, Michelle. Por lo menos, aún no. No, no, no. Uh, sí. Sí, cumplimos. A ver, llegamos al parque de diversiones. El carnival está cerrado, Nico. Creo que algunos grandes desarrolladores lo han comprado o algo. Hay una ala de bowling en la bordo. ¿Por qué no jugamos un poco de frame? ¡Cool! ¡Vamos a bowling, Dan! Mi vida es... ¿Estás un duro o algo? Gracias por hacerme salir. No he estado en un momento. Estoy un poco soledad aquí. Pensaba que me hiciste un favor de ir conmigo. Estás el local. No soy un local en Liberty City. No he llegado de algún lugar. ¿Dónde? Oh, el Midwest. No hay más gente que me conoce. Más asesoros, tal vez. Memory... Lanes. Acércate al mostrador. Y luego dice, pulsa L1. Esta partida de 5 bolas con Michelle es gratis. ¡Excelente! Encuentro una pista vacía en la que jugar la partida. Supongo que aquí en la primera. Primero. Pulsa L para posicionarte. X cuando esté listo. Triángulo para mirar la puntuación. A mí ahora estamos en medio. X. Mueve R para atrás y entonces para adelante para crear un ángulo a la izquierda o a la derecha para dirigir el disparo. Pulsa círculo para retirarte. Triángulo para mirar la puntuación. L1 para salir. O sea, haz. ¿Así? ¡No me ves! ¿Otra vez? Aquí va la chuza. Ahí va la chuza. Solo hay mucha chance la primera. Dejamos el 7-10. Muy mal. Pulsa X para omitir el lanzamiento del oponente. Vamos a omitir toda la partida. Ahorita vemos quién gana. Bueno, nada. Perdimos. Perdimos. Perdimos por caballerosidad. Vuelve al coche de Michelle. Trabajo con Roman. Trabajo con Roman. Creo. Creo que. Vamos a avanzarle un poquito más rápido. Para llevar a Michi a la casa. Como pueden ver aquí, si estamos en una zona excesivamente amarilla. Lo bueno que estás hoy ya no se queda tan atrás. Porque hay NPC en otros juegos en los que sí se quedan excesivamente atrás. Si tú caminas vas muy lento. Si tú corres vas muy rápido. Creo que lo único que he visto que lo hace bien es Ghost of Tsushima. Al ritmo que tú vas, van ellos. Lleva a Michelle a casa. Ya se está sin notar. Vamos a poner más altas. ¿Qué estás haciendo aquí en Liberty City, Nico? ¿Qué está haciendo aquí? No sé. Creo que lo haces. Debe ser algo que te ha hecho dejar tu casa y venir aquí. Roman. Las historias de maldita. Quizás. Solo me sentí que necesito un nuevo start. ¿Hay nada más sobre Liberty City? ¿Pero Roman? Quizás hay más para este lugar. No estoy seguro de lo que está haciendo. Bueno, después ya va a descubrir más cosas que le hagan enamorarse de Liberty. ¿Qué es o no? De Liberty City. Llegamos al departamento. Ya no hubo más diálogos. Así que vamos a dejar a Michelle en paz en su casita luego de una primera cita. Éxitosa. Estoy muy interesada en verte de nuevo. Estamos. Sí, eso sería bueno. Te daré un llamado. Por favor, hazlo, Nico. Nos vemos pronto. Ahora sí, vamos a ayudar a nuestro querido primazo. Michelle nos dio la... Ya puedes citarte con Michelle de vez en cuando. Ella te llamará para quedar. ¿Dónde estaba la R? También puedes llamarla para consultar citas o cancelarlas. Roman. Gracias por tomar el tiempo de tu busy schedule para protegerme de esos locos chocos. ¡Tienes atacado, Nico! No deberías haber tomado dinero de ellos en el primer lugar, Roman. De todas formas, estaba viendo a Michelle. Pensaba que me querías que la date. No es lo que significa que me, me enviaste y enviaste a la hospital. Ven y me enviaste, cousin. Y al menos me diga que te has títulos. Tal vez entonces, tu retraso será valiente. Tienes títulos, ¿no? ¡Ah, la madre! Recoger a Roman, sí. Tú eres un animal, Roman. Nada puede stoperte de ser horny. ¡Veo a ti pronto! ¿O sea que ya no es como las anteriores que las misiones ahí se quedan hasta que uno las quiera hacer? ¡Uh oh! ¿Dónde está? Vamos a marcar en el mapa. ¿Cómo llegar a la R? ¿Tú sabes para qué? Sí. ¡Oh! Con que eso no me haga perder mis ciones principales, no hay problema. ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¿Qué es lo que suena? Ha llegado tu destino. ¡Súbete, viejo! Ahí es el hombre que elegió a Cooch antes de su cusina. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Me conduces a volver al oficio, cusina? ¡Uh oh! El chuchito! Ha 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 ha! ¿Cómo fue, cusina? ¿Me cuándo fue? ¿Me pregunté a Michelle cuando la primera vez si no era una amiga de Mallory sería yo con el olor de la sangre en mi respiración y tú quien acabaste en el hospital. Primero, mi respiración no olor de la sangre. Segundo, no creo que tus amigos de la madre podrían hospitalizar. yo puedo mirar a mí mismo. ¡Ah! La mayor razón por la que debería haber conectado con Michelle. ¡Todos podrían ser un ganador! Sí, bueno, no dejaré a estos hombres te tratarte de así de nuevo. Me siento desculpada por dejarlo, Roman. Le vamos agarrando un poquito más a... Vamos a dejar a Roman aquí en los taxis. Roman, me disculpo de no estar ahí por ti. Canto. I'll be there for you. The choice between some titties and your safety would have been difficult for me as well. Don't worry, Nico. Call me soon. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. Bon Jovi. Puedes ver la TV en tu departamento. Vamos a pagarle las luces porque venimos muy de mamones con las luces altas. Vamos al departamento para guardar. Probablemente ya para terminar este gameplay. y la de laругa. Pawla. ¡Estour away! Nomale. ¡B Oy! No vamos a dejar que se madren a Roman una vez más Vamos a subirle tantito el brillo Todo No se ve nada, pero ahí vamos O sea, acá sí se ve, pero cuando estamos en lugares oscuros No se ve nada Déjenles un poquito más el contraste Creo que ahí está bien Cien veces mejor Creo que en policía Ahí está la poli Ahí está la entrada Córrele Nico ¡Pueda ir a la peliza! ¡Pueda ir a la peliza! ¡Y hablaré con él! ¡Nos problemas con tu cousin! ¡Te dije que te parla! Ahora es demasiado tarde Pueda ir a la peliza ¡Oh! J agreement Triángulo para un puñetazo. Triángulo para un puñetazo alternativo. Cuadro para una patada. Oh, madres. Oh. Cómo me cubro, no mamen. El color de los ingredientes representa el tipo de personaje en el que... Oh, X para bloquear. Excelente. Tiale, wey. Tiale, wey. Tiale, wey. Plak, plak. Oh. Primera pelea, primera pelea. Vamos bien. Pur yap, pur yap. Oh, ese uppercut. Oh. Para esquivar, pulsa X. Cuando tu ponente ataque, pulsa C. A ver. Ahí está. Madres, me están mareando. Espérame, espérame. Ahí está. Dale, dale patada, dale patada, perra. Perra, perra. Vamos a ayudar a nuestro querido primazo. Roman, párate viejo. Recupera la dignidad. Sí. Bien. F*****. Lone shucks, hombre. Si uno de estos gangsters intenta... ... 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